Para ustedes, con cariño, coquibackeando Añoramos tu gaitón, que gritó Pa' que con gracia, rima y rosa nos llenaron de emoción Ángeles y querubines, que el coro están hoy cantando Y el verso romántico, nuestro gran Gerson Martínez Añoramos tu gaitón, que gritó Pa' que con gracia, rima y rosa nos llenaron de emoción Ángeles y querubines, que el coro están hoy cantando Y el verso romántico, nuestro gran Gerson Martínez Ya yo veo Honor a los fundadores, de las gaitas tamboreras Como lo es Rodín Tigre, de Inélson Suárez los mejores Una dupla triunfadora, de la gaita y su sentir Es un ejemplo a seguir, al son de buena tambora Añoramos tu gaitón, que gritó Pa' que con gracia, rima y rosa nos llenaron de emoción Ángeles y querubines, que el coro están hoy cantando Y el verso romántico, nuestro gran Gerson Martínez Añoramos tu gaitón, que gritó Pa' que con gracia, rima y rosa nos llenaron de emoción Ángeles y querubines, que el coro están hoy cantando Y el verso romántico, nuestro gran Gerson Martínez Huellas dejaron solistas, con gentilicio Zuliano Como los Borjas hermanos, que se perdieron de vista Comenzó muy jovencito, y ahora es todo un gran señor Añoramos tu gaitón, que gritó Pa' que con gracia, rima y rosa nos llenaron de emoción Ángeles y querubines, que el coro están hoy cantando Y el verso romántico, nuestro gran Gerson Martínez Añoramos tu gaitón Que gritó, pa' que con gracia, rima y rosa nos llenaron de emoción Ángeles y querubines, que el coro están hoy cantando Y el verso romántico, nuestro gran Gerson Martínez Añoramos tu gaitón Añoramos tu gaitón Añoramos tu gaitón ¡Suscríbete!